Sean ustedes bienvenidos a esto que es en vivo arrancando la semana como siempre con el pie derecho. Así es, mi nombre es Claudia González de la Coqueta y por favor el día de hoy no despegue sus ojos de la pantalla porque se va a enterar de todo el chisme. Por lo pronto iniciamos con una noticia que tiene que ver con la despedida, de hecho la última despedida al señor Jesús Javier, el caballero de las noticias. Estuvo reunido sus compañeros, sus amigos, por supuesto parte del público y su familia tuvo oportunidad de decirle adiós. Hola Coqueta, Cris, familiares y amigos le dan el último adiós al caballero de las noticias, don Jesús Javier. Bienvenidos a Noticiero, les informa Jesús Javier. Siempre de seguridad vivo con nosotros porque se fue un grande, hoy tuvimos la oportunidad de poder decirle adiós a un gran amigo. Sin lugar a dudas, ya está con papá Dios, don Jesús Javier, el caballero de las noticias, mentor para muchos, amigos para todos nosotros, en lo personal, un gran ser humano conmigo. Siempre fue un gran ejemplo, un caballero, una persona justa y como jefe ecuánime y siempre con el comentario y el tacto preciso para tratar los diferentes problemas y sobre todo para hacernos sentir bien como seres humanos y profesionales. Cuando caminas por los pasillos de Estrella TV y te topas con Jesús Javier, siempre era hola, ¿cómo estás? con una sonrisa en su cara. Estaba teniendo él un buen día, un mal día, era una persona que siempre tuvo una sonrisa de oreja a oreja y te transmitía esa energía positiva. Para en vivo, Nixon Hernández. En paz descanse nuestro amigo Jesús Javier, siempre lo vamos a recordar aquí en su casa, Estrella TV. Así es, bueno.